Hola que tal amigos sean bienvenidos una aventura más en esta ocasión estamos con nuestro gran amigo Melgoza un gran conocido por todos ustedes señor Melgoza cuéntenos un poquito de la construcción de esta casita del terror se lleva pues un tiempo en construir pensar qué es lo que se va a hacer qué escenarios se van a hacer pues realmente si es algo medio complicado qué sorpresa nos esperan en esta casita de terror lo único que les puedo decir es de que tengo escenarios nuevos diferentes que se van a espantar sabemos que cada año es una temática diferente nos puede platicar un poquito o va a ser sorpresa señor Melgoza yo creo que lo dejaríamos como una casa abandonada Adolfo cuéntanos cómo te enteraste de este evento qué es lo que te motiva a venir pues como me entre por medio de vecinos de familiares que pues han venido al traspaso de los años en esta ocasión estaremos con nuestro amigo Eder López Eder cuéntanos cómo te enteraste de quien te invitó a participar a este bonito evento pues me entre por varias amistades igual mi mamá me traía de pequeño y pues aquí lo estamos dando un ratito ¿Cuál es la experiencia más divertida que has tenido participando en la casita del terror? Pues la construcción en la que salen ideas bien locas y de repente ya tenemos toda una idea y de repente Melgoza sale con otra idea muy loca y... Cuéntanos un poquito de tu experiencia de la construcción ¿desde cuánto tiempo se han organizado? Pues yo creo que son meses atrás ¿no? que se lleva a cabo esta cosa y pues... se hace Y cuéntanos la parte más divertida de participar en este bonito evento ¿cuál es? Pues yo creo que espantar a las personas ¿no? a todas las personas que vienen y pues llevarse un buen susto En este evento de la casita del terror bomberos a Tizapán ¿tiene algún costo? No es totalmente gratuito para toda la ciudadanía de cualquier municipio Pues estamos con nuestro gran amigo Emiliano Emiliano cuéntanos ¿cuál ha sido tu experiencia participando en la casita del terror? Pues ha sido muy divertido espantando a la gente ¿Qué sorpresas nos esperan? Este... mucha diversión, muchos sustos y... mucha gente correteando ¿Unas palabras que le quieras decir a toda la gente que no ha venido? No pues que no se tienen que perder esta experiencia La verdad es de que... es una experiencia que vale la pena bastante ¿Algún agradecimiento que quieras dar? Pues sí, yo creo que tanto a toda la gente invitada externa a los bomberos de Tizapán que venimos a apoyar Tanto como a los mismos bomberos que se fletan todo el tiempo aquí estando ayudando, apoyando No importa que su turno sea 24-7, aquí andan apoyando y ayudando en todo lo que se ocupe Muchas gracias Adolfo, espero este año nos asustes mucho y estaremos en el evento Perfecto, muchas gracias, totalmente invitados Bueno amigos ya saben, aquí Emiliano va a ser uno de los participantes Va a ser uno de los monstruos que van a estar aquí correteando a las personas Los esperamos este 1 y 2 de noviembre, no falten A todos ellos es posible este bonito evento que se hace cada año Los bomberos a Tizapán Estado de México, nuestros hermanos de fuego llevan este bonito evento para todos ustedes Indominable, omnis diabolos, ocultote, dicta en todo, diabo diabolos